Voy a imaginar tu voz aquel lugar y el tiempo volará Así donde estás un sueño crecerá y la magia nos unirá Y no puedo dejar de sentir todos tus latidos en mí Tentaré una puerta aquí que me lleve junto a ti Bajo las estrellas tú y yo, todo tan perfecto entre los dos Bajo las estrellas tú y yo, bajo las estrellas tú y yo Voy a contemplar el sol junto al mar y la noche caerá En la oscuridad la luna brillará y el puzzle encajará Y no puedo dejar de sentir todos tus latidos en mí Tentaré una puerta aquí que me lleve junto a ti Bajo las estrellas tú y yo, todo tan perfecto entre los dos Bajo las estrellas tú y yo, bajo las estrellas tú y yo